Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. San Juan, capítulo 13, versículo 15, dice la Palabra de Dios. Entonces, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Y le damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de Hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Rayuviamiento y Reforma. Y específicamente estamos tocando el tema, el Espíritu Santo en Cristo. Esta es la segunda parte. Decíamos en el tema anterior que a los antediluvianos les predicó el Espíritu Santo. Vemos el Espíritu Santo trabajando a través de Noé. Decíamos también que lo que se había dañado en la época de Noé era la mente de los seres humanos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que toda la intención de los pensamientos de ellos será de continuo solamente al mal. En el versículo 3 del capítulo 6, dice que el Espíritu dice Dios, mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. A pesar de que estaban completamente dañados y la mente completamente confundida, Dios le da un tiempo de gracia. 120 años, Noé predica, construye el arca, da el ejemplo y el testimonio con su familia, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, y hace posible a través de su experiencia el conocimiento de que el Espíritu Santo había cambiado la mente de Noé. Había cambiado la mente de su esposa, la mente de sus hijos y la mente de las esposas de sus hijos. Se mantuvieron firmes y fieles a la promesa de Dios. Le creyeron a Dios. Al final de la jornada, cuando el diluvio llega, solo se salvan Noé y su familia. Decíamos también que el Señor Jesús repite en San Mateo capítulo 24, que su venida sería como en los días de Noé. ¿Qué significa esto? Significa que habrá personas fieles. Habrá personas como Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos. Habrá personas que le habrán dado al Espíritu Santo la oportunidad de producir el nuevo nacimiento, la oportunidad de producir una transformación, la oportunidad de producir una renovación en lo más profundo de la mente, renovación en la luz, renovación en lo más profundo del ser. Habrá personas que permitirán al Espíritu Santo que le produzca la regeneración, el arrepentimiento, un cambio completo en los patrones de pensamiento, un cambio completo en la estructura mental, un cambio completo en lo más profundo de la mente. Habrán permitido al Espíritu Santo que le produjera la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pedro nos dice cómo se produce ese nuevo nacimiento, a través de qué se produce el nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El cambio se produce a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la palabra, el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, es el que sopló la palabra. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia sigue siendo, será y permanecerá para siempre porque es la palabra de Dios. Dios, a través de Moisés, a través de Isaías, a través de los profetas, a través de... Inclusive el Señor Jesús dijo, mi palabra no es mía, sino las palabras que el Padre me dio. Siempre los autores bíblicos reconocieron que la Biblia es la palabra de Dios. Dios no miente, sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no miente. Él dice, sécase la hierba, marchítase la flor más, la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Mi palabra, dice Dios, no volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envíe. Cuando usted le cree a Dios, entonces, dice Lucas 1.37, dice Gabriel, porque para Dios nada es imposible. Noé creyó, su esposa creyó y su familia también. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús lleno del Espíritu Santo y aquí necesitamos proseguir, continuar lo que empezamos en la reunión anterior. Decíamos que la clave del Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Decíamos que en el Antiguo Testamento se anunciaba que Cristo estaría lleno del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, habla del Espíritu que estaría sobre Cristo Jesús, Espíritu de sabiduría y conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo explica esto en San Mateo 1, 18 al 23, estamos repasando, donde deja bien en claro que Cristo es esa persona de la que habló Isaías, capítulo 7, versículo 14, y en Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice que sería llamado, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese personaje es Cristo Jesús. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos en Mateo, leemos en Lucas, desde el momento que Cristo es engendrado y hasta su bautismo, la presencia, la incidencia del Espíritu Santo. El ángel le dice a María que el santo ser que nacerá, ser llamado Hijo del Altísimo, y ser engendrado por el Espíritu Santo. San Lucas repite la misma historia, donde el ángel inclusive le habla a José. Cristo estaría siendo engendrado por el Espíritu Santo. Cuando Cristo va a ser bautizado por Juan el Bautista en el Río Jordán, entonces el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre el Señor Jesús, y una voz del cielo dice, Este es mi hijo amado y que mi alma tiene complacencia. Una teofanía, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos también en la experiencia del Señor Jesús, como el Espíritu Santo siempre estuvo, siempre le acompañó. No, desde antes de nacer se anunciaba que Cristo sería lleno del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 61, versículos 1 y 2, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y entonces presenta la misión de Jesús. En otras palabras, vemos que el Antiguo Testamento anuncia el Espíritu Santo en Jesús. Vemos también desde que Cristo es engendrado por el Espíritu Santo, y cuando Cristo es bautizado, la presencia hermosa del Espíritu Santo. La clave del rebebamiento es el Espíritu Santo. Cuando usted cree a Dios a través de su palabra, le da la oportunidad al Padre de que su Espíritu venga a trabajar en usted. El Espíritu Santo viene con su caja de herramientas a hacer los arreglos y los ajustes en su cerebro a cambiar los programas malos. Esos programas malos, número uno, lo heredamos a través de los genes, una carga genética desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo puede resolver eso. Apagar los genes malos y encender genes que son los genes correctos, porque Él es todopoderoso y Él es creador. Leímos en Job capítulo 33, versículo 4, cómo aparece el Espíritu Santo de una manera hermosa. Job 33, versículo 4. Estamos repasando. ¿Cómo dice el versículo 4? Job 33, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo como un creador. Hoy el Espíritu Santo puede tomar tu mente y vaciarla de todas esas cosas extrañas y hacer una nueva mente para la gloria de Dios. Él tiene el poder de cambiar y transformar la vida de la gente. Por eso, cuando Jesús se va, nos habla de la venida del Espíritu Santo y nos dice que Él convencería a la gente de pecado, de justicia y de hueso. Convencería. Llama la atención. Los verbos son hermosos en la Biblia. Y cuando usted lea la Biblia, trate de conseguirse, por lo menos, un diccionario hebreo-español, un diccionario griego-español. ¿Para qué? Cuando usted conoce, cuando usted comprende y entiende el valor de las palabras originales, usted entra a un nuevo mundo. Por ejemplo, cuando usted lee en Génesis 6.3 que dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, el verbo contender le dice a usted no emplazará, no arguirá, no argumentará, no discutirá mi espíritu con el hombre para siempre. No lo presentará ante el tribunal para siempre. Hay un tiempo de gracia, 120 años. Cuando el tiempo termina, el espíritu se calla y se acaba todo y viene el diluvio. Jesús dice en San Juan 16.8 el espíritu lo convencerá de pecado, de justicia, de justicia. Convencerá. Dejar convicto. El espíritu viene y te presenta las pruebas. Mira, mi negro, esta es su situación. Tú estás mal. Si te quedas así, te vas a perder. Necesitas a Jesús. Mira, estas son las evidencias, estos son los datos que tengo de ti. ¿Me entiendes? Sí, Señor. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres venir a Jesús? Para alcanzar la salvación y la vida eterna a través del perdón que Él ofrece, el pago del precio de tu pecado. ¿Aceptas al Señor Jesús como tu único y suficiente salvador? Sí, Señor. Oh, no lo acepto. Pues, mi hijo, entonces esto es lo que te viene. Te va a llevar el diablo. Te va a perder. ¿Qué es lo que es lo que tú quieres, mi negro? ¿Qué es lo que tú quieres, mi negro? Romano 8, 26. Romano 8, 26, dice el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y responde, no lo sabemos. Pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos indecibles. Tú no sabes lo que te está pasando. No sabes los programas que tienes en tu mente. No te imaginas por qué me estás rechazando. Permíteme ayudarte. Permíteme trabajar contigo. Muy bien. Y usted le dice sí o le dice no. Necesitamos continuar. Y pienso que con esta introducción está muy bien. Vamos a trabajar ahora. ¿Qué pasó con el Señor Jesús durante su ministerio? ¿Qué papel desempeñó el Espíritu Santo durante el ministerio del Señor Jesús? Es de vida o muerte a conocer, comprender y entender esto. ¿Por qué? Porque las cosas no son como creemos que son. Las cosas no son como pensamos que son. Las cosas no son como decimos que son. Las cosas son como Dios dice que son. Y digo, alabado, es el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Me gusta cuando Pablo dice que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio. ¿Y qué es lo loco de Dios? Bueno, cuando el hombre no entiende algo, dice que es una locura. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quieren que leamos un versículo de la Biblia que es una locura? A ver, ¿lo quiere o no lo quiere? Trate de explicárselo a usted mismo y a ver si usted comprende esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos rapidito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire usted una gran locura, una cosa que no se entiende. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? E indiscutiblemente, primera de Timoteo 3, versículo 16, ¿qué dice? E indiscutiblemente, ¿qué dice ahora? Grande es, primera de Timoteo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? La Biblia dice que un misterio es una verdad que debe ser dada a conocer, es una verdad que debe ser aprendida. Si es el misterio de la piedad, entonces, de alguna manera nos tienen que explicar en qué consiste el misterio de la piedad. ¿En qué consiste? Mira lo que dice ahora. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo usted me explica eso? ¿Cómo explica que Dios se haya hecho carne? ¿Se hizo o no se hizo? A ver, ¿sí o no? Y eso es una locura. Cosa linda, alabándose a Dios. Hasta las inteligencias celestiales se dicen, espérate, espérate. Y se sacuden la cabeza, espérate. ¿Nació como un simple bebé o no nació como un simple bebé? ¿Nació o no nació? Eso es una locura. ¿Y qué sigue diciendo? Justificado, ¿en qué cosa dice? En el Espíritu. Mi pregunta, ¿engendró el Espíritu a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Apareció el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Sí. ¿Tomó el Espíritu Santo a Jesús y lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara? Sí. ¿Lo trajo del desierto a través de la ciudad? Sí. ¿Predigó Jesucristo acerca de Isaías, capítulos 61, 1 y 2, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí? Sí. ¿Testificó Jesucristo que él era ese Mesías que hablaba a Isaías y que ahora estaba cumpliendo con su misión? Sí. El Espíritu Santo dejó bien claro que Cristo es quien es, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Yo te digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, el secreto de este asunto es sumergir tu mente en la Biblia y permitirle al Espíritu que te enseñe a pensar con la Biblia. Cuando eso ocurre, tu mente se libera de todas estas tonterías que la humanidad produce. Necesitamos una mente nueva, la mente de Cristo. Por eso eso siempre decía, escrito está, escrito está en la Escritura, escrito está. Nosotros argumentamos, Cristo no argumentaba. Número uno, en su vida moral, cuando enfrentó a Satanás, ¿qué dijo Cristo? Escrito está. No argumentó, escrito está en la Escritura. Y cuando Satanás lo quiso engañar, con el Salmo 91, cortándole un pedazo, el Señor Namá dijo, escrito está también. Cosa linda. O sea, no lo sacó de su posición, se mantuvo en su posición. La Biblia dice, no argumentó, no entró a la artimaña del enemigo. Número uno. Número dos. En su predicación siempre dijo, escrito está. San Juan 5, 39, porque era necesario. ¿Qué cosa? Escuchando en la Escritura porque a vosotros parece que ella tiene la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Lucas 24, 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que se ha escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos, sumergido completamente en la Biblia. No argumentemos tanto, citemos la palabra de Dios, llenemos nuestra cabeza con la palabra de Dios. Y entonces el Santo Espíritu que lo inspiró, trabajará a través de nosotros. Y pasarán cosas increíbles. Usted viviera experiencias que usted no las puede explicar. ¿Cómo de repente le llegan a la mente una catarata de textos de la Biblia? Ustedes dicen, ¿qué está pasando aquí? Mi negro, es que estás viviendo en el Espíritu y el Espíritu trabaja con lo que viven en el Espíritu. Romanos 8, 14, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Mire qué cosa interesante. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Es este el Señor Jesús? ¿Sí o no? Entonces es una locura que Dios haya hecho todo eso por amor a una persona como yo y una persona como usted. ¿Merecemos tanto amor? No. Ahí entonces entra la gracia de Dios. Ahí entra la misericordia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y eso hace que uno le ame cada día más. Más, a la medida que usted se llena de la Biblia, Romano 10 y 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces su mente comienza a ser cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo a la semejanza de Cristo Jesús. Su vida se enriquece porque Dios es fiel a sus promesas. Y Él ha prometido que los que aceptan su voluntad, Él se convierte entonces en la fuente de bendición. De allí el significado de la palabra bienaventurado. Muy bien, vamos a trabajar entonces en San Mateo capítulo 10, versículo 20. Vamos rapidito ahora. San Mateo capítulo 10, versículo 20. Vamos a entrar en la segunda parte que tiene que ver con Jesucristo, el Espíritu Santo en Jesucristo en la sección que tiene que ver con su ministerio. Estaba presente el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Recuerde que estamos haciendo, por la gracia de Dios, un enfoque al punto de todo esto para enriquecer su mente. ¿Por qué este bombardeo de Biblia a su mente, a su cerebro? ¿Para qué es esto? Para romper las fortalezas que el enemigo ha hecho en su mente. Para quebrantar los muros que hacen posible que usted esté separado del Señor. Para alinear su mente, su cerebro con la mente de Dios. Para que el Santo Espíritu venga y haga los cambios necesarios en su vida y produzca la renovación. Anacainosis produzca un cambio, produzca una obra especial en su mente. Y entonces su mente se aclare, su mente se enfoque, su mente, su prefrontal se ilumine, se fortalezca. Y pueda entender, pueda conocer, comprender y entender lo que Dios está tratando de decir. San Mateo capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Porque no sois vosotros los que habláis, ¿qué dice Cristo? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mi pregunta, ¿está diciendo Cristo que el Espíritu Santo estará presente con los apóstoles? Sí, Señor. Me gusta cómo Él repite una y otra vez acerca del Espíritu Santo. Capítulo 12, San Mateo capítulo 12, versículo 17, versículo 18. Ponga cuidado que eso se pone un poco caliente. Dice el versículo 17 y 18, Mateo 12, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Esaías cuando dijo, ¿qué cosa? Y aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Estuvo el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús? A ver, sí o no. Versículo 28, ¿qué dice el verso 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? A Cristo lo acusan en el capítulo 12 de que hecha fuera los demonios y milagro por Belzebú, por el diablo. Y Cristo le dice, estos tienen que estar locos. Estos tienen que estar locos. Entonces Cristo le dice, escúchenme señores, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién echaba afuera los demonios a través de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Él lo está diciendo o no lo está diciendo? ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús? ¿Quiere Dios poner su Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Quiere Dios que su Espíritu nos dirija a nosotros? ¿Usted quiere que el Espíritu nos dirija? Entonces déjese dirigir. El problema con el Espíritu Santo es que queremos que nosotros lo dirijamos a Él. ¿Y usted se equivocó? Si Él dice, no, es no. Pero ven acá, Espíritu, espérate un momento, vamos a ver. No hay nada que ver, mi negro, es no. Pero nosotros queremos interpretar. Y allí se llama el problema. Mire qué interesante, versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¡Ay, mamacita linda! ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién es Jesús? Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. Si Él está dando una sentencia, ¿es válida o no es válida? Es válida. A cualquiera que te dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecados, de justicia y de juicio. Y si Él es el que nos convence, usted está pecando contra Él, entonces se le llevó a Satanás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Vamos a calentar un poquito esto más porque ustedes se ven como muy tranquilos. Capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Presentando las evidencias sobre la mesa para que su cerebro, su mente, haga una decisión. Usted acepta la evidencia o la rechaza. San Mateo capítulo 22. El Señor Jesús está diciendo, está confirmando, que Él está haciendo la obra de Dios guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 22, versículo 41. En adelante dice el Señor Jesús. Mateo 22, 41. Vamos rapidito. Dice el verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo, el Mesías, el ungido? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿De quién estaba lleno David? Del Espíritu Santo. ¿Qué dijo David? En el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es este Señor? Jesucristo. Y Jehová, el Padre. De manera que David está reconociendo la persona que es Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el argumento, la evidencia, la tesis, la presenta el Señor Jesucristo. En San Lucas, capítulo 4, recuerda que estamos hablando del ministerio de Cristo ahora. El ministerio de Jesucristo, su trabajo, su obra en la tierra. ¿Quién estuvo envuelto? Capítulo 4, San Lucas, versículo 1. Cristo es bautizado. Ahora empieza su ministerio. Pero antes de empezarlo, después del bautismo, tiene que pasar una prueba. ¿Cuál es la prueba? Capítulo 4, versículo 1. San Lucas, ¿qué dice el versículo 1? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué había pasado en el Jordán? Su bautismo. ¿Quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con Jesucristo? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Quién estaba en el desierto? ¿Con quién se enfrentó Jesús? ¿Quién lo llevó? ¿Ama el Espíritu Santo a Jesús? Sí. Vamos a salir, vamos a salir. Alabado sea el nombre de Dios. Ay, necesitamos llenar la cabeza con la Biblia. Mire, amigo, mire, amiga. Mire, amigo. Hay un libro que se llama El Hogar Cristiano. En nuestra iglesia hay tantos libros maravillosos. Y hay una cita en ese libro, El Hogar Cristiano, que dice que Satanás creó parálisis de los sentidos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Segunda de Corintios 4.4. Mire cómo lo dice Pablo. Pablo lo dice de una manera más clara y más directa. Segunda de Corintios 4.4. ¿Qué está haciendo el diablo con la mente de la gente? Dice el versículo 4, en los cuales, el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Espíritu quiere trabajar en la mente de la gente, pero no le creen a Dios, no creen en su palabra, no la aceptan, no la reciben. Entonces, ¿cómo trabaja con la gente? Capítulo 4, versículo 1, el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Dice la Biblia, San Lucas, capítulo 4, versículo 14, pasó la experiencia y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando empezó a predicar, ¿de quién estaba lleno Jesucristo? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. ¿Quién lo protegió? El Espíritu Santo. ¿Quién trabajó a través de él? El Espíritu Santo. Y cuando Cristo se iba, ¿no dijo lo mismo para los apóstoles, sí o no? ¿Sí o no? No importa el lugar o las circunstancias, si usted está lleno del Espíritu Santo, no tiene que temerle a nada. Usted está caminando conforme a la voluntad de Dios y Dios se encarga de los resultados. De hecho, quiero decirle un secreto. Los resultados en las iglesias no se ganan en la iglesia, se ganan en la casa. Si usted quiere resultados en la iglesia, tiene primero que pasar horas en su casa de rodillas. Aquí solo tienen que recoger los resultados. Si uno pasa tiempo con Dios, olvídese. Olvídese. Pero si usted dedica tiempo a la oración, a buscar a Dios, ayuno y oración, y aclamar a Dios en secreto, pues el esfuerzo que usted hizo en secreto, Dios lo recompensa en público. Y le contar experiencias, hay cosas milagrosas que Dios ha hecho. En lugares que nadie se puede imaginar. Dios es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas. Veamos un poco más. Versículo 18. Dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi pregunta, ¿ocurrió esto o no ocurrió? Y me gusta cuando él dice, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? A mí me gusta la Biblia porque no me da lugar a elucubraciones, sino que me presenta las cosas y me da las evidencias. Mire qué cosa linda, San Juan capítulo número, San Mateo capítulo número 11, versículo 2 en adelante. Vamos rapidito, recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. No tiene que inventar, solo tiene que leer y tomar una decisión. San Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante. Mire qué interesante se pone esto. Mi pregunta, ¿estaba el Cristo lleno del Espíritu Santo y vino a la tierra a cumplir una misión? Sí. ¿Cumplió esa misión? Sí. ¿Ocurrió lo que anunciaba Isaías en 61, 1 y 2? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2, Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mi pregunta, ¿estaba cumpliendo Cristo la misión que anunció Isaías? Sí. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba haciendo las obras que anunciaba Isaías? Sí. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. La evidencia, la prueba de que él está cumpliendo con lo que había prometido Isaías. Yo digo, alabados en Dios. Y lo mismo tiene que estar pasando hoy porque Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y es el mismo por siempre y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué cosa linda, qué cosa interesante ocurre ahora. San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Volvamos a Lucas. San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Recuerde, estamos tratando la sección El Ministerio de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante? Amigo, amiga, esto es tan importante, es importantísimo que lo conozcamos, lo aprendamos y lo entendamos porque ninguna otra persona, nadie más, le transformará la mente a no ser el Espíritu Santo. Usted necesita conocerlo, comprenderlo, entenderlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra, la misión del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? Todo lo que podamos acerca del Espíritu Santo. Hace algunos años, a ver si digo esto sin crear un revuelo, hace algunos años, bueno, hace algunos años, grabamos una serie acerca del Espíritu Santo en toda la Biblia. Comenzamos en Génesis y terminamos en el Apocalipsis y buscamos todas las citas de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Creamos una serie que se llama Si conozca el Espíritu Santo en toda la Biblia. 134 sermones están en la página lavozdelconsolador.org y usted puede copiarlo todo. Cada serie tiene 13 sermones y son como 10 u 11, no sé. Ahí están todos los sermones. Si quiere estudiar el Espíritu Santo de Génesis hasta el Apocalipsis, ahí están todos los sermones. Lo puede copiar, lo puede compartir, pero no lo puede vender. Le he dicho al Señor, Señor al que se le ocurre vender esto, mire, mejor sigamos, mejor sigamos. Sí, porque hay una historia de un país por ahí que no voy a decir qué país es. Oye, caramba, qué risa me dio cuando yo llegué. Digo, bueno, Señor, usted es Dios, resuelva usted esta situación. San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. ¿Qué dice el verso 21? En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yo digo alabado es el nombre de Dios. Me gusta cuando dice, se regocijó en el Espíritu. Qué cosa linda. ¿Sabe usted lo que es regocijarse en el Espíritu? ¿Se ha regocijado alguna vez usted en el Espíritu? Ahí hay una cantidad de series del Espíritu Santo. Vaya al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y mire todas las series que hay sobre el Espíritu Santo. Le garantizo que si usted oye un sermón del Espíritu Santo cada día va a pasar unos cuantos años oyendo sermones o viendo sermones del Espíritu Santo. Vaya, por favor, si usted lo conoce más y lo comprende más y lo entiende más, su vida será más gloriosa, porque el Espíritu hará que usted ame la Biblia. Y en la medida que usted ama la Biblia, aprende a amar a Dios porque le conoce más. Yo digo alabado es el nombre de Dios. Y su mente se enriquece, se hace una mente más poderosa, más clara. Y los resultados son más bendiciones para usted y para su familia. San Lucas, capítulo 11, versículo 13, ¿qué dice el verso 13? Pues si vosotros siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas notas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo? ¿A quién le dice? A los que se lo pidan. ¿Prometió Cristo el Espíritu Santo? ¿Dijo Cristo que vendría el Espíritu Santo? ¿Dijo que vendría sobre los apóstoles? ¿Dijo que quedaría con ellos? Lea San Juan, capítulo 14, 15, 16, y usted verá la belleza de las palabras de Jesús con relación a la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, avancemos un poquito más. Cuando nosotros seguimos buscando San Mateo, capítulo 15, mire lo que dice Mateo, capítulo 15. Vamos a ir completando esta sección para entrar en una sección nueva y en la sección final para ver si el tiempo nos ayuda. Recuerde que la belleza y la grandeza de la vida humana está en conformarla con la voluntad de Dios, con la palabra santa de Dios. Hasta los ángeles se maravillan cuando una criatura, un ser humano, decide creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando usted se llena la vida con la palabra de Dios, entonces usted se pone a tono con el Señor. Y es sorprendente el cambio y la transformación que produce el Espíritu Santo a las personas que hacen esto. Hay palabras tan hermosas en el Antiguo Testamento. Lo más profundo de la mente, lo más profundo, lo más, lo más profundo, lo más íntimo de la mente, allá se deposita el Santo Espíritu con su palabra bendita y empieza a hacer unos cambios que son tan, tan maravillosos que hasta el demonio y los diablos se asustan y se sorprenden. ¿Cómo es posible que Dios haga un cambio tan profundo en esta persona? Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con la vida tuya y la vida mía, un cambio profundo en nuestra mente transformándonos a la semejanza de Cristo. Jesús, a Mateo capítulo 15, versículo 29, ¿qué dice el verso 29? a Mateo capítulo 15, versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y ¿qué dice? Y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. ¿Quién estaba en Cristo Jesús? el Espíritu Santo ¿qué anunciaba el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas noves a los pobres y hacer todos los milagros que pasaron en la vida de Jesús. Mi pregunta, ¿prometió Cristo el Espíritu Santo a los que le creyeron a los que le siguieran? Sí. ¿Vino sobre los apóstoles? Sí. ¿Cuántas personas habían en el aposiento alto cuando se ramó el Espíritu Santo? 120. ¿Cuántas personas le dijeron adiós a Cristo cuando se despidió a 1 Corínto capítulo 15? 500. En 10 días, 38, 380 salieron corriendo. Imagínese usted los resultados de la vida de Jesús 33 años en esta tierra y cuando se despide solo 500 gente le dicen adiós. Y no solo eso, que en 10 días, 380 salen corriendo. No esperaron 10 días a la promesa de Jesús. Esa es la mente humana. La mente humana está acabada. Mientras se más confía en lo que usted es capaz de hacer, más fracasos tiene. San Juan, capítulo 15, Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Sin embargo, San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, vamos a la última parte, sacrificio y resurrección. Vamos a la última parte. ¿Qué pasó después que Cristo resucitó? Vemos, hemos visto, número uno, lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Número dos, desde que fue engendrado y hasta su bautismo. Número tres, desde su bautismo todo su ministerio, la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en la parte final. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos rapidito. Mateo 28, 19. En todos los aspectos de la vida de Jesús, el Espíritu Santo estuvo presente. Mateo 28, 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cómo dice? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a quienes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, ¿y qué dice ahora? Y del Espíritu Santo. ¿Reconoció Cristo la importancia del Espíritu Santo? Sí. ¿Lo aceptó en su vida? Sí. ¿Se dejó guiar por el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. Estamos ahora en los pasos finales. San Lucas, capítulo 24. En San Lucas, capítulo 24, ocurre un incidente interesante. Después que Cristo resucita, dos de sus discípulos van para Emmaus. Habían perdido la fe. Habían perdido la fe en Cristo. Estaban hechos leña y los testimonios que le habían dado ni siquiera lo habían creído. ¿Por qué no lo creyeron? Habían perdido la fe. Cuando usted pierde la fe, lo pierde todo. Inclusive, le presentan a Cristo los pormenores de las cosas que ocurrieron en ese fin de semana, en ese domingo por la mañana. Y todos los que oyeron no lo creyeron. Me gusta cuando el Señor Jesús se le acerca, San Lucas, capítulo 24, lo que le dicen a Jesús. ¡Oh, salida! Me gusta cómo ellos dicen en el versículo número 13. He aquí dos de ellos. ¿Dos de quiénes? Si usted lee los textos anteriores descubre que eran dos de los seguidores de Jesús y estoy tratando de ser un poco cuidadoso porque el versículo número 10 dice eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y los demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué era lo que no creían? Que Cristo había resucitado. Pero no se lo dijo, no se lo prometió. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Pedro fue o no fue? ¿María fue o no fue? A un los ángeles le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora mire el chisme cómo se pone de bueno. Versículo 13 Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más ¿qué dice ahora? Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué vela los ojos de un ser humano? La incredulidad. La incredulidad. Si usted no cree usted está ciego. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y dice la Biblia y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Yo pregunté ¿en un día de tristeza o de alegría? A ver, ¿tristeza o alegría? ¿de gozo o de dolor? De gozo. Resucitó. Venció la muerte, venció al diablo, venció a la maldad, venció a esta novención a todo el mundo. ¡Sí, señor! Entonces un día de estar jubiloso y contento y gozoso y brincando para arriba y estos dos tipos van para su casa acabados. ¡Qué tontería, Campadre! Una mente completamente dañada. Mi pregunta, ¿la señal del tiempo dicen que Cristo se acerca, ¿sí o no? ¿Deberíamos estar tristes o gozosos? Pero vaya usted a ver a la gente lamentándose. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Pero vergonzoso. ¿Alguna gente ha tenido que hablarle duro y hablarle fuerte y decirle, ¿qué le pasa? Estos dos van acabados cuando es el día de gozo y de alegría que relajo. Mire lo que pasó entonces. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo le llaman a Jesús? Forastero. ¿De quién estaban hablando? ¿Quién era el tema de su conversación? ¿Eran discípulos de quién? ¿Cuál era su afán en la conversación? ¿Y quién se acercó? ¿A quién no conocieron? ¿Cómo estaba la mente? Velada. ¿No le parece que muchos cristianos con la mente velada hoy día? ¿Sí o no? Una quejadera. Recuerdo una persona en un lugar, no voy a decir dónde, que viene a decirme, pastor, ¿no le parece que el Señor ha tardado? No, no me parece. ¿Cómo que no? No, él dijo que se iba a tardar. Y lo dijo una y otra y otra y otra y otra vez. No, pero yo sí quiero ya que el Señor venga. Entonces le pregunté, muy bien, ¿cuánto es tu debil que usted está dando? Ninguno. Qué bueno. Este año, ¿cuántas personas trabajaron al pie de Jesús? Ninguna. Pues mire, respétese, por favor. Respétese. Si usted no está trabajando, no está haciendo nada, ¿cuál es su afán que Cristo venga? ¿Usted se va a perder? ¿Desde ese mojiganga? Oye, y la persona como que se me quiso ofender y entonces le dije, maduro, usted es un egoísta, usted es lo que quiere irse al cielo. Mira qué abusador. Si todos pensáramos así, se acaba el mundo y se pierde todo el mundo. Oye, qué abusador es usted, en los salidos. Entonces se ríe y empieza a llorar. ¿Y qué puedo hacer? Empiezo orando, hago una lista de gente para orar, le voy a contar una experiencia. Bueno, se la contaré otro día porque el tiempo se me está acabando. El chisme es una cosa grande. Nos reuníamos toda la semana, lunes, martes y jueves, cinco de la mañana. Eso fue en un lugar en Estados Unidos que llegué como pastor. Ay, mamacita linda, compadre. Bueno, dije, los que quieran vengan que los lunes, los martes y los jueves cinco de la mañana aquí estaremos. Recuerdo que mi pobre esposa se levantaba a las cuatro a arreglar a los muchachitos porque al lado de la iglesia estaba el colegio y estos pobres y felices muchachos. Compadre, en ese invierno, en el graneta, mamá, cosa linda, mamacita linda, compadre. Terminaban de dormir el último sueño en la guagua o en la oficina, pero a veces empezaron a encender esa calefacción. Entonces, mamá, quédense aquí. Ahí le prendía su calefacción y se quedaban en la camioneta en la guagua durmiendo. Ay, señores, la cosa de Dios. Cada lunes, cada martes, cada jueves, ahí estábamos en la iglesia y el Santo Espíritu vino y como siempre el Espíritu Santo empezó a hacer milagros y maravillas que nadie se puede imaginar. Si usted le da la oportunidad, el Espíritu Santo hace lo que Él sabe hacer. La iglesia se llenó, como ustedes nos imaginan, y empezó a venir gente en la mañana que venían de cualquier lugar de la zona de McAllen, bueno, Farc y todos esos lugares ahí abajo en el sur de Texas. Y el Señor hizo milagros y maravillas. Mejor terminemos con este asunto y vayamos a la casa. ¿Qué pasó con estos caballeros? Estos caballeros, me gusta la palabra que usa el Señor Jesús. Versículo 19, entonces Él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a esa sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, tenga cuidado con los verbos, esperábamos que Él era el que había de venir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros a ser porque ya eran así como la mujer habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, Él les dijo, ¿qué le dijo? O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y ahí comienza, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Mi pregunta, ¿tenían los ojos cegados? Sí. ¿Tenían pruebas y evidencias suficientes? Sí. ¿Estaban creyendo? ¡No! Cristo tuvo que venir a iluminarle la mente y el Santo Espíritu hizo el trabajo maravilloso y glorioso y ahora Cristo se va a despedir y ¿qué es lo que dice? Versículo 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se hay investido de poder desde lo alto. ¿A qué poder se refería Cristo Jesús? Hechos capítulo 1 vamos rapidito Hechos capítulo 1 toda la vida de Cristo estuvo envuelta en el Espíritu Santo el Espíritu Santo estuvo envuelto en todos los detalles de la vida de Jesús Hechos capítulo 1 versículo 1 en el primer tratado o teófilo dice Lucas hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar Lucas hace una investigación interesante Evangelio según San Lucas el libro Hechos de los Apóstoles es un volumen 1 volumen 2 la experiencia de Jesús la experiencia de los apóstoles pero ¿quién está detrás de todo? el Espíritu Santo hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables sin lugar a dudas mi pregunta ¿se apareció Cristo a los apóstoles? sí ¿comió con ellos? sí ¿lo tocaron? sí y ahora dice Lucas apareciéndose les ¿cuánto tiempo? durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿lo vieron o no lo vieron? lo vieron ¿estuvo con ellos o no estuvo con ellos? estuvo ¿cocinó o no cocinó? sí señor ¿le dieron de comer? sí estaban espantados y Cristo le dice ¿qué le pasa a ustedes? ¿no tienen algo de comer por ahí? y entonces comió delante de ellos o sea Tomás le dijo ven acá mi negro tú dijiste que hasta que tú no me viera y tocara a las heridas y pusiera tu mano en mi costado pues ven para acá no que mire que venga para acá y entonces mire aquí están las heridas mire entre la mano aquí en el costado ¿usted ve que soy yo? y Tomás lo que dijo fue señor mío y Dios mío ¿habían pruebas indubitables? ¿sí o no? y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre ¿cuál es la promesa del Padre? la del derramamiento del Espíritu Santo según Juan capítulo número 2 la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días yo digo alabados en el nombre de Dios y mire que cosa linda como concluye el Señor Jesús versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra mi pregunta ¿empezó el Señor Jesús con el Espíritu Santo? sí ¿concluyó con el Espíritu Santo? sí toda su vida llena del Espíritu Santo ¿le gustaría a usted que el Santo Espíritu le llenara la vida a usted también? sí y que usted se convierta en un poder de Dios en esta tierra ¿le gustaría o no le gustaría? sí levante la mano conmigo para decir que sí que le gustaría esa experiencia alabados a Dios Pedro que fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés mire usted la frase que dijo y aquí aterrizamos Hechos capítulo 2 versículo 29 en adelante ponga cuidado Hechos capítulo 2 versículo 29 dice Pedro en su discurso varones hermanos se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy aquí está David está muerto está ahí enterrado pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre ¿qué cosa? la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís Pedro emocionado en su discurso sigue diciendo porque David no subió a los cielos pero el mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa dice Pedro pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo yo digo alabados el nombre de Dios en ese momento aquella multitud que escuchaba a Pedro fue impresionada por el Espíritu Santo sus mentes se iluminaron con la presencia del Espíritu Santo y apareció una maravillosa pregunta al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que dice ahora y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare la pregunta es para nosotros la promesa si o no es para nosotros la promesa si o no estaba sentado aquí en un banco de madera que tenía otro color cuando tenía a unos 19 años tenía un pantalón azul un suéter rojo con un número 32 aquí 32 aquí 32 aquí y 32 en la espalda el suéter era rojo y tenía un cuello azul y blanco y estaba sentado ahí dice la Biblia y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvo de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como cuánto como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones yo digo alabados en el nombre de Dios y sentado ahí un adolescente acepté el desafío de Dios ya pasaron 42 años y puedo confesarle a usted que ni una sola de las palabras que Dios me dijo han caído al suelo todo se ha cumplido como Jehová lo determinó no niego que me reí cuando me hizo entender la misión a la que me quería enviar había humanamente ninguna posibilidad y hoy me río porque como dijo Gabriel para Dios nada es imposible que hermoso saber hoy que hay miles y miles y miles y miles de gente que entregaron su corazón a Jesús y que cada semana hay más personas en cualquier rincón de la tierra que también entregan su corazón a Cristo Jesús Amigo amiga acepta usted que el Santo Espíritu venga y le cambie y le transforme la mente y haga de usted un poder de Dios para salvación de las almas decirte rendirle todo al Señor el orgullo la vanidad es una desgracia y una maldición del diablo si le rindiéramos a Dios nuestra mente si entendiéramos que somos vulnerables que somos débiles criaturas si comprendiéramos la necesidad que tenemos de Dios sin mí nada podéis hacer Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como la ser por su buena voluntad y Pablo dice entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 mi pregunta para usted usted cree que Dios es capaz de transformar su vida quiere que el Espíritu venga a cambiar en la vida acepta usted el desafío de ser un instrumento del cielo en la tierra para el gole de Dios entonces pongase en pie conmigo cuando usted le dice sí a Dios Dios hace cosas que son imposibles que no caben en la mente humana imagínese usted Pedro imagínese usted Pablo que perseguía la iglesia y en el mundo de hoy cuántos milagros y maravillas está haciendo Dios si usted acepta ser el instrumento de Dios guiado y dirigido por el Espíritu Santo levante la mano conmigo y dígale sí a Dios Señor ponga su espíritu en mí le doy todo el derecho legal espiritual para que mi vida sea luz en la oscuridad de este mundo y sea un poder de salvación levante la mano conmigo y oremos a Dios querido Padre celestial le decimos sí le damos todo el derecho legal espiritual para que venga el Santo Espíritu y cambie los programas mal o malvado que tenemos en la mente y nos dé la mente de Cristo Jesús que venga el Santo Espíritu y habla la puerta del sótano de nuestra vida y saque toda esa basura que hay abajo Señor y que nuestra mente nuestro ser todo nuestro ser sea lleno con la presencia del Santo Espíritu y nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad Señor le entregamos todo derecho legal espiritual Señor le entregamos la mente la voluntad la conciencia todo nos rendimos a sus pies Señor y aceptamos lo que usted decida y vivir para la gloria de su nombre en el nombre de Jesús Amén Señor Amén